Saludos a todo el pueblo metalero, bienvenidos a un nuevo unboxing de la Mesa del Metal, en este caso la edición de lujo de Sabotage de Black Sabbath, que vamos a pasar a revisar. Acá tenemos el clásico sticker que viene en el envoltorio y nos dice todo lo que trae. Acá una especie de flyer, detallado. A modo de contratapa, con el contenido también. La caja dura, muy buen material, tapa y contratapa clásica, a diferencia de la parte de atrás que tiene los cuatro discos, pero hay este box set. Abrimos, este gran libro de tapa dura, que contiene un montón de fotos y de historia. Primero, Tony Iommi y Jossi Osborne. Después los créditos. Muy buen material. Nos ha dado Black Sabbath en este box set. Un montón de historias. Testimonios. Muy buenas fotos. De lo que fue un poco la edición de uno de los mejores discos de la banda creadora de Heavy Meta. Hay de todo tipo de ilustraciones, de testimonios, recortes. Flyers promocionales. Tapas de revistas viejas, de aquella época. Muy buenas imágenes de la banda desplazándose en vivo. La verdad que es un libro como para sentarse tranquilito a mirarlo, a leerlo, a disfrutar de de todas las imágenes y toda la historia que contiene este disco. Que es el preferido de muchos. Muy buenas fotos a color de aquella época. De lo que fueron las giras. Esta foto espectacular. Cierra Anguizer y Bill Worm. El libro. Acá tenemos otro otro librito más. Esta vez más chiquito que tiene algunas fotos. presentación de los integrantes de la banda Tony Iommi, Ossie Osborn y Sir Butler y Bill Worm. La verdad muy interesante el contenido de este boxset de esta Super Deluxe Edition. Ahí tenemos los seis primeros discos de Sabata al final. Aparte lo que fue la gira norteamericana también. Vamos a ver también este póster que trae de la gira de aquella época la gira británica y pasamos a los discos. Tenemos el disco original Sabotage remasterizado 2021 las cajas son simples el CD característico de Warner en el segundo disco tenemos la parte 1 de lo que fue el North American Tour del año 75 la parte 1 también el CD igual parte 2 es el tercer disco de la gira norteamericana muy buenas las listas de temas y el último CD tiene que ver con el single I am going same radio versión japonesa que tiene el tema mencionado y el glorioso Fall in the Sky esto fue todo Black Sabbath Sabotage Super Deluxe Edition para la mesa del metal y el segundo el tercer disco y el segundo el tercer disco de la mesa y el tercer disco de la mesa el tercer disco de la mesa